Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Vale, Eva. Voy a necesitar cambiarme en un pequeño grupo de hombres. No me importa quiénes sean y de dónde los tengan que sacar. Es el peor momento para intentar algo así. Asumiendo que tu hermano siga vivo. Bueno, está vivo la de... ¿Cómo están, chavos? Pues muy contentos, muy emocionados a punto de estrenar este sueño que alguna vez Beto lo concibió hace no sé cuántos años. Y que desde hace dos años estuvimos trabajando en él. Y que por fin estamos en el día, mero, mero día. Y pues muy contentos también con el resultado, con lo que hemos logrado y con la película que hemos logrado. Estamos seguros que les va a fascinar. ¿Qué pasa, apartemente, para escribir esta historia? ¿Cómo fue Agarrando forma? Pues fue rascar y volver al universo infantil, ¿no? Al cine con el que yo crecí, con el que yo fui muy feliz. Yo sentía una gran necesidad por los tiempos que se están viviendo de hacer una comedia divertida, de hacer una gran aventura y de volver a tener el reto de acercar al público al cine, ¿no? Esta es una película que se hizo pensando para el público, para la gente mexicana y para la gente latina. Y para esa cuestión de poder ir en familia nuevamente al cine, ¿no? ¡Muyá! Tengo que traerlo de vuelta. No puedo ignorar el llamado a mi propia sangre. Pues es un regalazo, la verdad. Es una historia como la del Soldado Pérez, con el tipo de grandeza que tiene el planteamiento dentro de la trama. Y el personaje también, la riqueza del personaje para interpretarlo. Y llevar a cabo pues toda esta aventura, pues ha sido la verdad uno de los regalos más afortunados que he recibido a lo largo de mi carrera. Yo quería que llegara el día siguiente para estar allí en el set, ¿no? Y para estar representando a este personaje, estar con mis compañeros, ponerme las ropas que me tenía que poner y llegar a los sets, descubrir los sets que hacía arte y empezar a jugar, ¿no? Con todo el equipo, con Beto, con fotografía, con los stunts, con todo lo que teníamos que lograr. Y creo que toda esa fascinación que se fue generando, que además era colectiva. O sea, tú lo veías en el set que todo el mundo estaba echándole todo lo que podía a la película. No trabajamos para nosotros, trabajamos para la historia, para la película en sí. Y ese esfuerzo se refleja enormemente en la pantalla. El mexicano, el latino que está en Estados Unidos, pues se va a sentir muy orgulloso al ver esta película. Le va a causar una gracia enorme. Trabajar al lado de estos monstruos de la actuación, porque no tienen otro tipo de describirse. No hay otra forma de describirlos más que así. Y pues todo el tiempo están proponiendo, todo el tiempo están, y con un ingenio, una astucia, una audacia, una peripresa, que todo el tiempo te están retando también como actor. Creo que lo más importante, una película mexicana, pero en el sentido donde se va a ver el lado más amable y más agradable. O sea, nuestro folclor, nuestra manera de ser, nuestra música, los valores universales que vienen siendo, la importancia que nosotros le damos a la familia, los códigos de lealtad que tenemos hacia la amistad, hacia lo nuestro, hacia el lugar donde nacimos. Y creo que todo esto se refleja a través de estos antihéroes, incluso la estupidez de la guerra y la estupidez de la violencia. Violencia genera violencia. Y aquí más que nada habla de una historia de amor. Miguel Rodarte, Jesus Ochoa, Joaquin Cozillo, Gerardo Turacena, Rodrigo Viedo, Jamie Camille, Marius Piguet, Edo Ramones. We have a little, little problem. Puro Mexican Power, puro Mexican Power, así que guachado, gringos. En confianza, sin reflectores.